La librería Roma de la ciudad de Pereira está apoyándonos en este evento con una estantería y una librería móvil en la parte externa de la corporación y una estantería en la parte interna en el bloque A donde pueden encontrar libros con el 30% de descuento y desde mil pesos en adelante de diferentes géneros, también los invito a que nos hagan parte de los eventos de la Semana Cultural en el ciclopaseo, en el club familiar que hay mañana a las 7 de la noche y hasta el 25 de septiembre, el sábado 25 vamos a tener todos los eventos incluyendo nuestra primera feria de libro ¿Ciclopaseo? ¿De qué hora? ¿Dónde es el punto de encuentro? Es hoy a las 6 de la tarde, este es el punto de encuentro, nuestra corporación de estudios y termina acá mismo donde se hará un evento con rumbaterapia Y bueno Nathalie, la invitación es a toda la comunidad en general, ¿no? Personas de Cartago en sus diversos sectores pueden venir a aprovechar de esta librería móvil Sí, le invito a todos, a toda la comunidad cartagüeña y a sus alrededores para que nos visiten, para que volvamos a la cultura del libro sobre todo esta semana que vamos a tener esta oportunidad con la librería móvil ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta el 25 de septiembre, el sábado Gracias por ver el video